Bienvenidos muchachos a otro Faceoff más, esta vez enfrenta a Emes, que se va a enfrentar a Hans, un placer hermanitos, no he tenido el placer de veros en persona, en este caso tú ya conquistaste la BDP en Argentina, y estuviste a esto de hacerlo también en España creando un segundo, ¿cómo vienes para, yo creo que va a ser la mejor batalla del día contra este choque de estilos tan fresco, tan novedoso, tan hip-hop? Gracias hermano, primero que nada, respeto a mi loco, y lo veo bien hermano, lo veo muy bien, estoy preparado, me siento bastante rey, los ramos bastante listos, y bueno, al margen también de los otros, que son batallas de canciones y demás, mentalizados de la misma manera, siempre con una puesta en escena, siempre con todo ensayado, preparado, no pifiar ninguna, y compartir y disfrutar hermano, compartir y disfrutar, y como te digo, que salga todo más o menos como lo planeo, y de una manera espiritual, y siempre respeto y para compartir, yo, a ti te he escuchado, claro, yo tengo un cuate a Marchante, que le orinaste la boca, y hace poco, respect para Marchante, y hace poco también tuviste en tinta de Kraken la semifinal con Kone, me la hizo con un chavada, y de Sevilla me hizo la trama para que no siguiera para delante, un saludo para ese hijo de puto, que encima ni subió el resultado, que coño a su bici, no votaron, hermano, pues me descalificó, y luego, bueno, ya está, no quiero meter mierda aquí en el Facebook, pero ya estoy, luego lo verás, me querrá denunciar como amigo de las tres, no pasa nada, manito, chantoría. Ok, tú cómo te sentiste en esa batalla? Eh, yo muy bien, hermano, a mí me encantan las escritas. Yo qué bifrejo. Desde que soy un crío, disfruto las escritas, yo vengo aquí con los mejores rounds que he hecho nunca, trece horas y media de partirme el lomo en un puto autobús de mierda, para darle caña a la ANS. Y a mí sincero, yo venía, hermano, yo me llevo bien con todo el mundo, Miche, hermano, yo quería llevarme bien con él, pero mi que empecé a subir cosas por Instagram para calentar las cosas, yo no soy de eso, y ya dije, le voy a partir culo a la escrita. Sincero, yo he venido como un hijo de puta a la escrita, como persona luego vamos a hacer tela de colega, hermano, me voy a llevar súper bien contigo, pero a la escrita tengo que ir a muerte, sincero. Y creo que los dos venimos para lo mismo, y de muchas cosas no, subí solamente un video que estoy anunciando el Golden Line por respecto más que nada a los pibes, y en el momento, ahora me olvidé el nombre del loco. Me había acordado el nombre del pibe, ¿me entendés? No, 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 quedé ahí y dije, no importa, lo veremos después. Pero tal cual, la batalla es una cosa, la salida es otra, la movida es compartir, y bueno, la verdad que estuvo complicado escribirle al pibe, estuvo complicado porque primero no nos conocemos de nada, esa es otra, se dice que tenemos como estilo medio parecido y demás, y segundo, que no tiene un carajo ninguna, lo cual, tiene una batalla escrita contra un tal marchante, que fue lo único que vi, que no, o sea, vi, habré visto, no sé, no me acuerdo cuánto dura, habré visto los dos primeros rounds de él, y dije, ok, me vas en esto, y le dimos pa'lante con eso. Y también, vos decís, ahí de 13 horas de WU, y yo escribiendo y juntando bolsa de escombros desde un segundo piso, y dale hermano, porque somos rap, somos hip hop, y no hay que alardear tampoco, así que venimos a hacer exactamente lo mismo, y como dice el escenario, una cosa, afuera es otra, sé que el pibe es un productor que hace pistas, a mí me interesa mucho eso, después compartiremos alguna, ¿me entendés? Sí, pero por el momento, ahora, sí, nos vamos a tener que sacar filo, no queda otra. ¿Tú has sentido también esa dualidad de no saber qué escribirle, o cómo encarar la batalla contra él, en este caso? Sí, hermano, pero pasa que yo he escuchado, yo solo sé que él ha tenido una sola escrita, aparte de todo el tema de las bebés y tal, solo ha hecho una escrita. Y yo escuché su escrita, y digo, y yo, tiene buenas técnicas, tiene muchos comentarios positivos, mucha gente dice que él la apoya, no dice que es la pluma del rey, me gusta, no va de eso, pero... Ahí te habla en canal. No pasa nada. Me gusta que no vaya de eso, pero luego, en verdad, tú paras frase a frase y no tiene coherencia, ni contenido, ni esquema y tal. Igual, no sé cómo habrá mejorado, cómo habrá encarado esta batalla, pero yo creo que eso, el contenido es primordial en escrita, son tres rondas a capela a matarse y ya está. Es eso. ¿Tú crees que eso va a ser el delineante para que tú te lleves a la batalla? Ese va a ser falso determinante. Y luego otra cosa, hermano, la que se olvidó mi nombre, tío, no puede ser, si te vives viendo mi historia de Instagram, me has saludado luego, ¿no? Tontería. La pregunta del millón es, ¿después del evento se va a olvidar de tu nombre? No, porque en todos los grandes cuando empiece se lo voy a repetir en todo. Si llegó Emes, Marco, el desconocido desde Andalucía, en todo. Ya lo adelanto. ¿Y tú qué opinas, o sea, qué crees que tiene superior a él en este caso? Él, ya te lo ha dicho claro, que cree que el contenido es primordial y que cree que te supera, básicamente. Y superior espiritualidad a años, hermano, el estar encerrado, comiéndome la cabeza, hacerlo por amor y solamente sentir que no vivo de esto, pero sin esto no vivo. Entonces creo que la superioridad está ahí, no está en una batalla ni demás, sino en cómo lo llevo a esta mierda a la cotidianidad. Porque el hip-hop no es solamente rapear y escribir, hacer letras, rapear un escenario y demás. Es el puto día a día. Yo siento que soy hip-hop desde que me levanto hasta que me acuesto y ni siquiera rapeo. Ahí pasan meses que ni rapeo. Soy hip-hop igual. Está como montar en bicicleta, nunca se ve alfa. Tal cual. Entonces creo que vamos por ahí, si eso de la historia, entré a ver si había publicado alguna movida y eso, pero fue una sola vez y ahí me dejaba en claro que estaba pipiando a ver si yo me veía esto. Ah, porque dice que no se sabe mi nombre, hermano, entonces... ¿Ves cómo te dolió esa, amigo? ¡Hombre! Mientras tomas de negales, esto es muy de lo soprano, ¿eh? No pensaba que te iba a doler tanto, pero bueno. No lo hice también con el sentido de que te duela tanto, pero bueno. ¿Qué hecho? Me gusta. Entonces, para mojarte, ¿cómo crees que va a quedar la botella? 3-0. ¿3-0? ¿Te voy a meter en una bolsa? ¿Tú cominas? No, no pasa nada. Yo soy un gallo andaluz. 3-0 también. ¿3-0 también? Pues muchísima suerte, macho. Sois los chiquis y así se hace un pecho.